En la mañana de este sábado, el gobernador de Santander, Didier Taveramado, junto con el director de Invías, el vicepresidente de la ANI y el director de Isagen, además del consorcio Ruta del Cacao, revisaron el terreno del trazado del proyecto Ruta del Cacao. Esta visita fue resultado de los compromisos que se asumieron el pasado 17 de enero en la mesa de compromisos que lideró el mandatario de los santandereanos para buscar una solución a la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga. Se busca con Isagen una solución definitiva a la problemática que se presenta sobre el kilómetro 31 en el sector Mata de Cacao y que mantiene en vilo la conexión entre la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga por los constantes deslizamientos de tierra. Además se supervisa la falla sobre el puente Molinilla en la vía San Vicente de Chucurí-Lisboa y la construcción de la variante como paso provisional mientras se resuelve el funcionamiento del puente.